Pues así la vi, le dije, oye, ¿cómo te llamas? Y al principio me hizo así. Alejandro Camacho, el apuesto galán de la pantalla chica, parece estar viviendo un intenso romance y no ha dudado en presumir a su nueva novia ante la prensa. Y vaya que está enamorado. Pues así la vi, le dije, oye, ¿cómo te llamas? Y al principio me hizo así. No me peló, pero luego ya empezamos a platicar. El actor habló maravillas sobre su misteriosa novia, Nancy, y hasta comparó algunas cualidades con su famosa exesposa, Rebecca Jones. Según Alejandro, Nancy comparte con Rebecca una fortaleza y determinación impresionante para alcanzar sus metas. Y Nancy, por su parte, también se deshizo en halagos hacia el talentoso actor. Su forma de ser, guapísimo. Ya lo dice que el virgen loca porque enloquece ahí. Sí, me encanta. Aunque aún no conocemos muchos detalles sobre esta misteriosa joven, sabemos que es 10 años menor que Alejandro. Pero eso no parece ser ningún obstáculo. No es la primera vez que Alejandro Camacho es flechado por el amor, pues el actor ya había tenido una relación anterior. Se trata de Tere Salinas, a quien describió como una modelo y una actriz. Ambos esperaban que su amor floreciera. Pero lamentablemente, en medio de su lucha por salvar su amor, la relación llegó a su fin dos años después. Tere recibió un diagnóstico impactante de hipertrigliceridemia familiar, una enfermedad crónica que produce niveles elevados de trigliceridos. Le doy gracias a Dios por estar con él y porque estemos juntos. Me desahuciaron. Aunque la actriz tuvo que enfrentar un camino difícil, Alejandro estuvo a su lado durante todo el proceso, médico y emocional. Sin embargo, esto causó pequeñas pausas en su relación, lo que los llevó a una separación definitiva. Pero ahora, el enfoque del actor es otro, empezando porque ya se deshizo de la sombra de la herencia de su exesposa. Max ya heredó, está perfectamente bien y está procediendo a tomar toda la herencia. Bueno, ya la tomo. Y ahora con el anuncio de su noviazgo, esperemos que todo marche viento en popa. Pero bueno, en otros temas, te cuento cómo Juan Soler no se guardó nada y le hizo tremenda confesión a su novia Paulina Mercado en vivo. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.